Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Asumió una cruz y es aquí que le darán la cruz. Asumió una cruz y es aquí que le darán la cruz y es aquí que le darán la cruz. Algunas mujeres llorando siguieron a Jesús. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Después de eso, no volvió a caer. Otra caída y ya es la tercera y cae de cansancio. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Era pobre y murió más pobre. Le quitaron sus vestiduras, echaron a suerte la que le restó. Tan despojado y al no tener nada más, se vio a sí mismo. El autor de la vida aceptó morir. Aplastado, herido y vencido. Décima tercera estación, Jesús, he bajado de la cruz. María y los discípulos. Décima cuarta estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Sembrado en el segundo silencio. Sepultado en la roca más fría, nada más se podía esperar. Se iba con él el proyecto de... ... ...